Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos en la cuarta guerra de la temporada 42 y en esta ocasión Chita y Azaz y nos enfrentamos a Salty y bueno nuevamente nos tocó llevar la trinidad de Kimpin en esta ocasión vamos a utilizarlo solamente a él y como primera pelea tenemos que bajarnos a este hombre topo que bueno se beneficia del nodo global camino 9 nodo de Hazard nada más tengo que tener cuidado con esas eficiencias entonces esta pelea la voy a tomar particularmente un poco distinta no voy a utilizar tantos especiales uno porque no tiene sentido ya que Moleman va a terminar purificándolos y aparte de que los bloqueapoderes que va a ir consiguiendo por la trinidad de Kimpin igual van a ir dándole cargas de frenesí entonces podría yo haberme arriesgado golpearlo en defensa y que activara el frenesí para que ya no purificara pero decidí no hacerlo me fui directamente al especial 2 cuando tenía yo una subyugación y vieron el daño que logré hacerle entonces de aquí nada más es tratar de baitear especiales que me tire especial 1 especial 2 y justamente cuando me arrincona ya lo tenemos casi muerto aquí es donde ya tiro mi especial 1 porque no hay manera de que sobreviva y listo finiquitado el asunto con Moleman sin problema alguno lo bajamos y ahora para el segundo nodo me tocaba también compartir línea con mi compañero había creo que un sapo nos había puesto en el siguiente nodo Salty entonces si teníamos que compartir líneas y quería yo llevar full trinidad de Kimpin porque pues es importante para poder controlar ciertas peleas y bueno ahora nos toca bajarnos a este Void no hay mucha diferencia de este Void con el primer nodo solamente es un poco más de vida creo y bueno recibe más especial de vuelta por el nodo y si de ahí en más es nada más la estrategia de utilizar potenciador de una barra de poder y listo mantenerte aplicado nada más pendiente de que la degeneración esté activa en él para que reduzcas el daño que recibes de todas las fuentes y listo perdimos algo de vida pero pues no pasa nada ¿no? ahora bien la siguiente pelea era bajarme a este Evonimau decidí irme con potenciador de una barra de poder para aplicar lo que es la degeneración más rápido como ustedes saben Evonimau tiene una habilidad que reduce el poder con el que tú inicias entonces podrías decir bueno no tiene sentido entonces utilizar potenciador de una barra de poder aún así aunque me reduzca el 50% del poder que yo recibo al inicio de la pelea 50% es 50% quiere decir que voy a necesitar menos golpes para poder conseguir mi poder que lo que yo quería era mantener la degeneración ¿para qué? para que así pueda yo recibir golpes en dado caso que suceda lo que está pasando que termine yo cajeteándola con las interceptadas ¿no? entonces aquí tratar de ganar espacio para poder derribarlo cuando finalice su especial 1 mantener el dolor activo en él les digo para poder reducir el daño que recibes en dado caso que también me ponga degeneración y aquí me resistió el golpe fuerte pero pues el dolor estaba activo entonces el daño que yo iba a recibir de Evonimau sinceramente era muy bajo vean nada más cuántas veces me ha golpeado ya en este en esta pelea y aún así súper sencillo perdimos 20% de vida aproximadamente y listo Evonimau cuestión de un minuto ahora nos tocaba bajarnos a Dr. Doom entonces como sabía yo que iba a tener todavía activa el potenciador de 3 minutos de una barra de poder aquí era esencial hacer parada al inicio y combinar mi especial 1 para que se mantenga el dolor entonces ¿por qué mantengo siempre dolor por lo general cuando peleo contra cualquier luchador? porque reduces el daño que recibes entonces mientras estés pendiente de eso mantengas el dolor en dado caso que te golpeen puedes salir vivo como lo mencioné en dado caso que te golpeen y bueno ya estoy dominando prácticamente el correr hacia Dr. Doom prácticamente la estrategia que utilizas con Tigra de eludir el segundo golpe del especial 2 correr hacia Doom y luego echarme para atrás ya vieron que con Tigra es distinto corres hacia él y luego usas golpe fuerte para que falle sus golpes bueno esa es la estrategia que uso igual con Kingpin y con cualquier otro luchador que utiliza a Doom dasheo y listo ludo entonces se me hace más fácil poder eludir el especial 2 de Dr. Doom de esa manera y poder golpearlo fácilmente de vuelta entonces en esta ocasión funcionó al 100% cuestión de igual 1 minuto 10 segundos para bajarnos a ese Dr. Doom sin perder nada de vida creo que era Doom rango 5 entonces súper sencillo ahora sí nos tocaba bajarnos a la araña suprema entonces aquí estar pendiente ok estaba aturdido pero no iba yo a recibir tanto daño la verdad porque estoy haciendo puros golpes débiles tratar de no hacer ningún golpe medio contra la araña suprema porque como ustedes saben activa lo que es su fallo entonces sí aquí nada más tratando de interceptar cada que pueda con golpe débil súper sencillo ahora sí baitear el especial 2 que me lo tire porque no había tirado ningún especial va a recibir bloque a poderes y el especial 2 de la araña suprema eludirlo sí o sí si no quiere recibir daño directo entonces aquí hago golpe medio para desactivarle el fallo y ahora sí intercepto con especial y la pelea ya está prácticamente lista puedo interceptar con golpe medio ahora que la habilidad del fallo estaba en cooldown entonces súper sencillo ese araña suprema y para la última pelea que teníamos chavos como ustedes pudieron ver ahí en la puntuación ya la guerra estaba perdida prácticamente aún así me cambié yo maestrías suicidas me las quité me puse maestrías normales para Kimping potenciador de vulnerabilidad y pues vamos a darle activé potenciador de vulnerabilidad porque en esta pelea se puede complicar un poquito al utilizar a Kimping cuál es la estrategia contra mango ok como tengo la sinergia en Mr. Sinister cada que utilice especial va a recibir lo que a poder es el mango pero aún así va a haber momentos en el que de todas maneras va a seguir ganando poder entonces eventualmente me va a terminar ya sea golpeando un especial 3 o especial 2 entonces cuál es mi misión ustedes pueden darse cuenta que mi misión es tratar de mantener como mínimo una degeneración en mango y de ser posible lo ideal es mantener dos degeneraciones para qué para que así el daño se reduzca hasta en un 100% no quiere decir que no te va a hacer daño si te va a hacer daño pero te va a hacer 100% menos de daño de lo normal entonces aquí me tira especial 3 tengo potenciador de vulnerabilidad por lo tanto no importa no me va a hacer nada de daño de hecho me voy a beneficiar que voy a recibir poder debido a ese especial 3 y ya lo tenemos a la mitad de vida entonces aquí cuál es el la estrategia seguir manteniendo el especial 1 puro dolor en él y van a ver que de repente el mango decide por por propia IA tira el especial 2 aquí vean lo tira a ver aquí le tiro el especial si le tiro el especial 1 y justo antes de cargar el especial 3 aquí lo tira especial 2 y pues pierdo mis dos cargas de indestructible pero como ustedes pudieron ver a pesar que tiene el nodo de aspecto de evolución había dos cargas dos desventajas de dolor en él por lo tanto el daño que me hizo ese especial 2 pues fue súper menor apenas y 20% de vida perdí hasta terminé perdiendo un poco más de vida al bloquear esos últimos golpes de mango y pues bueno sencillos les digo siempre y cuando mantengas las desventajas de dolor y te potencias de la manera que deberías así que pues bueno al final chavos como ustedes pudieron ver terminamos perdiendo esta guerra una pena en mi grupo cometimos dos errores que de hecho una pelea podría decirse que pudo haber sido diferente luego lo van a ver yo creo tengo 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 la el pensamiento todavía de que se pudo haber evitado esa muerte aún utilizando potenciador de una barra de poder y no potenciador de vulnerabilidad contra un bishop porque el el desenvolvimiento de la pelea permitió que bishop consiguiera su tercera barra de poder pero si son cosas que suceden aún así morimos 6 veces o sea de todas las 6 bajas les digo podríamos decir de que una o dos bajas están entre comillas justificadas que bueno la mala suerte nos llegó pero el resto de las muertes que tuvimos amigos fueron atroces imagínense un Nimrod contra Weapon X en el nodo 49 que también fue nuestro grupo el compañero ni siquiera se activó suicidas cuando Nimrod es inmune a veneno y hemorragia o sea lo que quieres es beneficiarte incrementar el daño y terminar esa pelea con un especial 2 ni modo son cosas que suceden les digo chavos a veces la gente piensa que ese tipo de cosas esas cosas pequeñitas no van a ser un cambio en las peleas cuando si lo hacen les digo yo por experiencia que he jugado guerras de alianza toda mi vida desde que si toda la vida de Marvel desde que iniciaron las guerras siempre hay que ser muy minucioso en ese tipo de aspectos porque a veces las cosas pequeñas se van acumulando y esas cosas pequeñas terminan salvándote el pellejo en algunas ocasiones no siempre en todas porque en algunas ocasiones es inevitable pero si en muchas ocasiones dependiendo de que hagas en una pelea determina si vas a morir o no entonces hay que tratar de aprender de estos errores mejorar segunda derrota perdimos contra Salty bueno Salty es una alianza que incluso ha empatado 0-0 en dos ocasiones contra GT40 es una alianza que es muy fuerte diría yo que después de GT40 es la alianza más difícil de vencer hoy en día al menos estando de nuestro lado siendo G-Di Assassin las alianzas más difíciles de enfrentar GT40 es la primera y después Salty entonces si felicidades para ellos ahora si que nos agarraron y pues bueno a tratar de mejorar en lo que va la temporada está muy difícil la situación pero como ustedes saben la temporada pasada llevábamos dos derrotas y aún así era posible conseguir el primero así que las esperanzas todavía no mueren y pues bueno amigos si les gustó este video pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido nos estaremos viendo en el siguiente video amigos cuídense mucho bye chau